Hola chicos, estos películas en la madrugada y en esta ocasión les voy a hablar sobre dos series que podemos encontrar por Star Plus. Por parte de Marvel se estrenó la serie Modoc y de los creadores de Rick y Morty llega Solar Opositors o Locos Invasores. Aunque de manera general estas dos series se parecen demasiado ya que son una comedia de enredos tanto familiares con una gran mezcla de ciencia ficción y elementos bizarros. Pero cada una de ellas logra desarrollarse de una manera diferente y completamente espectacular. Vamos a hablar primero de Los Locos Invasores. Creada por Justin Roiland y Michael McMahon, llega esta serie que nos presenta una peculiar familia del espacio conformada por dos adultos y sus replicantes. Los cuales tienen la misión de cuidar una pupa para que en un lapso de tiempo este ser se pueda transformar y destruya el mundo en el que vivimos. Con el fin de terraformar el planeta y así crear una nueva unidad para vivir. Los protagonistas son Corvo y Terry y sus replicantes son John Yulak y Jessie. Pero esta serie se siente como una copia de Rick y Morty, debo decir que no. Aunque sí, tiene muchos elementos completamente similares, incluso como toda la ciencia ficción que manejan, todos los problemas tan bizarros que salen aparentemente de la nada. O sea, cosas tan simples tienen repercusiones gigantes. Y sobre todo el diseño de personajes, creo que es en lo que más se parecen. Pero también debo decir que es un punto a favor, ya que esta serie pareciera que no comienza desde cero. Déjenme explico. Muchas veces en los primeros capítulos de la primera temporada de alguna serie, se ve un cambio en la animación con el fin de mejorar. Se ven personajes que no estaban completamente estilizados o que pudieron mejorarlo con el paso de los tiempos. Como es el caso de los Simpsons que presentaban una animación mediana en los primeros capítulos. Y el dibujo es completamente diferente a como lo es ahora. Entonces para los locos invasores ya tuvieron la práctica de hacer 5 temporadas antes de Rick y Morty y es por eso que llegan a un buen punto. Entonces las historias son interesantes y tienen un capítulo en particular que me tomó completamente por sorpresa. O sea, esta serie la vi en la noche como la mayoría de las cosas que veo. Pero pasó de ser una serie de comedia estándar para pasarme el rato, para estarme riendo nada más. A un capítulo completamente devastador y que en serio fue un gran giro de tuerca que se tornó incluso hasta emotivo. El capítulo es el capítulo número 7 de la primera temporada y se llama algo así como Corvo y Terry se roban un oso. Es bastante bueno. Creo que ya hay una segunda temporada pero yo estoy hablando desde la perspectiva de Latinoamérica. Entonces en la plataforma apenas subieron la primera, espero no tarde mucho en la segunda. Y algo que quería decir es que las dos series son originales de Hulu. Este servicio de streaming tampoco llega a Latinoamérica y creo que fue por eso la opción de pasarlas por esta plataforma. Y la siguiente serie es Modoc, una serie de stop motion que fue creada por Jordan Bloom y Peyton Oswald para Hulu. Y como ya les había comentado también es una serie de ciencia ficción pero el personaje lucha en un constante para recuperar su matrimonio, llevarse bien con su familia y mantenerse en empleo. Creo que fuera de la apariencia que tiene el personaje ya que es un humano dentro de una silla voladora. Tiene mucha personalidad y es un gran acierto este personaje. Creo que se está planeando, hay rumores incluso de que Jim Carrey puede hacer a ese personaje dentro del universo cinemático de Marvel. Y en el cual yo creo que quedaría perfecto. Pero esa serie sirve como ancla para que el público en general comprenda quién es Modoc o más o menos qué tipo de relación tiene contra los Vengadores, cuáles son sus poderes. Parece que hay personas que estaban involucradas en otra gran serie de animación que es más una satira, la cual era Robot Chicken, la cual es bastante buena. Esa la podemos encontrar por HB Max. Y creo que esa serie va más allá. Fuera de hacer pequeños cortos que sean graciosos solamente con el fin de impactar en ese momento, nos regala una serie bastante compleja con cierta continuidad. Y eso es algo que se agradece bastante. Entonces la serie va avanzando y también el personaje, que empieza como un gran ególatra, un genio, arrogante. Y que poco a poco descubre que lo más importante es su familia y que debe de estar ahí con ellos. Tal vez al comienzo es difícil verla por el tipo de animación que presenta, no es la convencional. Pero si le dan una oportunidad, créanme que se van a llevar una gran sorpresa. Yo la estaba viendo sin esperar demasiado, solamente me llamaba la atención el diseño que le dieron al personaje, cómo eran capaces de animarlo haciendo varias cosas. Y vaya resultado es completamente gracioso. Si pueden ver M.O.D.O.K. o Locos Invasores, las dos están por la plataforma. Yo les recomendaría que les echen un vistazo. Apenas están las primeras temporadas de cada una, pero espero que M.O.D.O.K. se confirme para una segunda. Y que liberen pronto la segunda de Los Locos Invasores. Gracias por ver mi video, esto es Películas en la Madrugada y nos estamos viendo. Bye.